El polémico comentario de Piqué sobre Shakira que ha generado una oleada de orgullo latinoamericano Dicen en el Tremending que a veces un simple comentario es suficiente para enervar los ánimos de un pueblo Un par de palabras fuera de tono a modo de pretexto nos definen tanto o más que mil campañas de marketing en asuntos sensibles La precisión es fundamental, ocurrió durante una entrevista con el exfutbolista Gerard Piqué Ahora reconvertido en gerifalte de la Kings League, en ella Piqué aborda su polémica separación con la cantante Shakira Haciendo referencia al origen de su expareja y de forma indirecta a buena parte de sus fans Escuchen, el que fuera central del Barça justifica su supuesta beligerancia en redes tras su ruptura Diciendo, mi expareja es latinoamericana Wow Wow Es que es latinoamericana, eh Es que claro Es que es latinoamericana, Shakira, entonces claro te monta el pollo, ¿verdad? Como es latinoamericana En fin Evidentemente esta cagada tremenda que además sinceramente me parece una faltada de respeto bastante heavy Teniendo en cuenta que has estado tantos años con una latinoamericana Podrías haber aprendido, una colombiana en concreto Podrías haber aprendido lo que es un poco racista y lo que no, ¿sabes? Pues no, el tío va y lo suelta Y claro, ¿qué pasa? Que Shakira de repente pone orgullosa de ser latinoamericana Evidentemente, y entonces han generado una oleada de orgullo latinoamericano en redes Por ejemplo, Shakira solo está respondiendo al comentario del ex donde menciona que es latinoamericana Cuando no venía el caso, Shakira defendiendo al continente, que es lo más bello que he visto Decirle a Piqué que sus hijos siempre llevarán una parte de Latinoamérica Propongo que todos los latinoamericanos dejen de seguir a Piqué Es barranquillera, es colombiana, es latinoamericana y estamos orgullosos de que seas esa gran mujer También por aquí diciendo, maldito seas Gerard Piqué Europa perdió con latinoamericana, argentina se vengó Shakira Saludos Shakira desde Panamá, gracias por poner nuestra hermosa bandera Orgullosa de ser latinoamericana A seguir facturando, tarde o temprano siempre sacan la carta del colonizador O podemos proceder a declararlo persona non grata en Latam Que bajón cuando se te va el amor y ves con quién estabas Porque esto es muy importante, porque hay mucha gente que no conoce a su pareja hasta que se divorcia ¿No os parece esto? O sea, no tenéis a gente de vuestro alrededor que se ha divorciado Y de repente os cuenta cosas que decís Joder, pero ¿esta persona era así? ¿No? ¿Ha sido siempre así? ¿O es que se ha vuelto idiota? ¿No os asalta siempre este pensamiento? Cuando conocéis a alguien que se divorcia y os cuenta cosas que están pasando Que es como, pero tío ¿Pero esta persona no es normal? O sea, piqué Como se te ocurre decir que es que Shakira te confronta mucho O te contesta o tal O lo que sea Porque es latinoamericana, tío O sea, ¿ya eras así? De racista antes Cuando estabas con ella ¿O es que lo has sido a raíz de romper con ella? De verdad, me parece terrorífico Estáis diciendo por aquí Es que en realidad uno prefiere muchas veces no ver Y lo digo por experiencia Igual se divorcia al darse cuenta de que es idiota Decís también Las personas divorciadas que conozco no tienen un concepto objetivo de sus ex Yo creo que siempre ha sido así Simplemente que ahora lo muestra más a menudo Claro, es que dices Pero tío Después de haber estado Joder, que has compartido muchas cosas Entre ellas Tus hijos Que también evidentemente Son mitad latinoamericanos Como puedes decir que es que tú Que es que tu expareja es latinoamericana Como Como básicamente Metiéndola en un marco de conducta Por ser latinoamericana Que Latinoamérica es Perdóname Muchísimo más grande que España Como puedes de repente Meter a todas las latinoamericanas En el mismo saco O sea, como puedes hacer un desprecio A tanta gente Con tan pocas palabras Es impresionante Entonces Es verdad que menos mal Que la que más habla Y la que más cosas dice Shakira, eh Porque si tuviera que hablar Piqué De la ruptura Yo creo que ya le habrían cancelado 8000 millones de veces A Piqué Porque es que de verdad La verdad es que cada vez que habla La caga un poco Cada vez que hace una aparición pública La lía La lía, la lía Yo creo que es mejor que siga Que siga por ahí Haciendo directos Y hablando de fútbol Yo creo que va a ser eso Y hablando de fútbol